El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha pronunciado este miércoles su sexto discurso sobre el Estado de la Unión en el que ha anunciado que si es necesario hará uso de su poder ejecutivo para asaltar los bloqueos sistemáticos del Congreso debido a la acción de los republicanos. Obama ha anunciado que hará uso de sus prerrogativas en el contexto de medidas económicas para fortalecer la clase media. Estoy ansioso por trabajar con ustedes, dijo Obama dirigiéndose a los representantes políticos, pero Estados Unidos no se para y yo tampoco lo haré. Cuando pueda dar paso sin necesidad de la legislación para expandir las oportunidades para más familias americanas, eso es lo que haré. Obama por su parte ha advertido también al Congreso que vetará nuevas sanciones contra Irán y ha asegurado que este debe de ser el año del cierre del penal de Guantánamo. ¡Suscríbete al canal!